Hola, Alejandra. Mucho gusto y espero que estés bien este día. ¿Prefieres Alejandra o Ale o algo diferente? Me gustó mucho tu video y tu español es increíble. Y tengo unas preguntas. ¿Cuáles clases estás tomando este semestre? ¿Quieres ser veterinariana? ¿Y por qué? ¿A ti te gustan los animales? ¿Y cuándo te mudas a Nueva Jersey? ¿Qué más? Oh, me gustó oír sobre tus sobrinos y tus sobrinas. Parecen muy interesantes y creativos y inteligentes. Ok, es todo. Espero que tengas un buen fin de semana y hasta luego. Chao.